Carlos Mario Estrada, director ejecutivo de Confenalco, Antioquia, destacó que durante 2017 la entidad se concentró en el fortalecimiento de la prestación de sus servicios. Gracias a esto, se logró una cobertura de 7.935.911 personas, dejando ingresos por más de 444.000 millones de pesos por los diferentes servicios, aportes empresariales e ingresos no operacionales, de los cuales se aseguraron utilidades por 45.817 millones de pesos. Los años 2015, 2016 y 2017 los hemos calificado con un verbo, consolidar, nos consolidamos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de procesos, ganamos confianza con los entes públicos, ganamos confianza con los inversionistas privados, nos hemos focalizado por ejemplo en una necesidad muy sentida por parte de todos los antioqueños, la construcción de vivienda. En Confenalco, Antioquia, no entregamos viviendas, entregamos hogares dignos para que las familias materialicen ese sueño tan sentido de los antioqueños, tener techo propio. Estrada Molina resaltó que si bien entre 2002 y 2015 la caja de Confenalco, Antioquia, se concentró en sobrevivir, en 2017 se logró la consolidación que se esperaba. Además, la caja terminó 2017 con 19.042 empresas afiliadas. Agregó que el indicador del endeudamiento pasó del 80,4% en 2016 al 69,8% en 2017.